Seguirá el infinito sin estrellas, que pierda el ancho mar su inmensidad, el reino entero de tus ojos, que no muestra, quien canela de ti, Seguirá el arcohín y su belleza, las flores su perfume y su color, no sabía la inmensa, mi princesa, ahora me llora a quedarme su color, y tú, y tú, solamente tú, y tú, y tú, me importó, y nadie más que tú, y 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 Música 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 Gracias a ustedes, el compositor Foco Santa María, el tema afro. Foco Santa María 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!